Oye, cante si me vaso, en los problemas y cae a mis pasos Te das tal vez de cuenta que he tenido mi fracaso Te dirás que soy yo terco, que nada de amor merezco Porque a veces me dan más de lo que a las pibas lo fresco Culpable son las vendas que le puse al cora pa' que recita Que se solicita que llegue el amor que necesita Y en tus ojos veo algo que ni yo mismo creo Pues estoy contento y los cabrones desde el control Y palpitas pasaban los días y mi día era de alegría Quería probar tu labio y no podía decírtelo Y por eso yo como podía Pa' ver si entendía que contigo estaba en armonía Te miro a los ojos y siento volar, no me siento el mal Me llamo pa' ir nunca jamás, de mi mano nunca te vas a soltar Te vas a aferrar, no vas a abrazar Te juro que de mi vida nunca te vas a escapar La que escribes es la pluma, la que dicta es mi alma Y el que te quiere y te ama, Sergio se llama Eres lo mejor que en mi vida me ha pasado Te juro que pierdo el rumbo si tú no estás a mi lado Por cada fallo, cada error, a vos yo te pido perdona De sedarte todo queda un poco pequeño, pero no importa Contigo voy a estar hoy, mañana y todo el año entero Te amo, mira ¡Gracias!